Aquí la colo de gran porver Que mucho tienes en ti Veneza femenina y angelical Que te envidian a ti Tranquilas tus fiestas Y tus ojos alegres de amor Envías al mundo tu calor Con orgullo y tenecí Con tus praderas de verde color Que parecen sonreír Poquilla colo no te olvidaré Te llevo en mi corazón Con tus praderas de verde color Que parecen sonreír Poquilla colo no te olvidaré Te llevo en mi corazón Aurora ve la mañana Que baña con su hermosura Trayendo dicha y ventura A este pueblo sin igual Aurora ve la mañana Que baña con su hermosura Trayendo dicha y ventura A este pueblo sin igual Con tus praderas de verde color Que parecen sonreír Que parecen sonreír Poquilla colo no te olvidaré Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Aurora ve la mañana Que baña con su hermosura Trayendo dicha y ventura A este pueblo sin igual Con tus praderas de verde color A este pueblo sin igual A este pueblo sin igual Que baña con su hermosura Te llevo en mi corazón ¡Gracias!